Protege Felipe Rubio, no quiere complicaciones, la mandó nomás por un costado. Saque de manos para el Verde Olaga, metía en la pelota, atención que está Ceballos, tiró gol. ¡Gol! De iPhone Reaper, ve, lo hizo Jonathan Ceballos, se durmieron la defensa, qué solo que estaba el 50, derechazo y a cobrar. iPhone Reaper tiene uno, el colegio de liga cero.